El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del Toro de Cuerda de Carcabuey, una actividad ancestral que alcanza el año que viene sus 400 años de existencia y que consiste en la suelta de reses bravas por las calles de la localidad, coincidiendo con la festividad de María Santísima de la Aurora, el 24 de agosto, y María Santísima del Castillo, el 7 de septiembre. El vicepresidente primero de la institución provincial, Andrés Lorite, ha expresado el respaldo de la Diputación a esta tradición. Así ha manifestado que la tauromaquia es esencia y patrimonio cultural de todos los españoles y los poderes públicos tenemos la obligación de preservar y proteger estas tradiciones. Los poderes públicos, como establece la Constitución, como establece la ley, tenemos la obligación de promover estos espectáculos taurinos porque son patrimonio esencial cultural de los españoles. Y, por tanto, y precisamente por eso, hemos firmado recientemente un convenio de colaboración con la Asociación Toro de Cuerda de Carca Huey, precisamente con el objetivo de promocionar y de fomentar esta ancestral fiesta. Pero la Diputación de Córdoba no se queda ahí con ese apoyo que pretende que sea anual en materia de financiación y de difusión de estas actividades, de colaboración, en definitiva, con la Asociación del Toro de Cuerda de Carca Huey, sino que, además, la Diputación ya ha puesto de manifiesto que quiere estar, que va a estar y que es su voluntad seguir colaborando también en un evento tan especial como es el 400 aniversario, como es la celebración del 400 aniversario del Toro de Cuerda de Carca Huey, que se producirá allá por el mes de mayo del año 2025. Queremos seguir colaborando con esta actividad, queremos seguir difundiendo una actividad cultural y queremos sumarnos a ese aniversario, a ese centenario a través de actividades culturales, de actividades que fomenten el turismo, que fomenten el conocimiento de una actividad sin igual, de una actividad tan emblemática, de una actividad taurina tan importante en la provincia de Córdoba, como desde luego es la celebración del Toro de Cuerda de Carca Huey. Por su parte, el presidente de la Asociación Toro de Cuerda de Carca Huey, Curro Luque, ha explicado que en cada festejo se sueltan cuatro reses, dos por la mañana y dos por la tarde, en un recorrido circular de un kilómetro por el centro de la localidad. Está vallado, cuenta con puertas de acceso y en él se ubican los mozos de cuerda que se encargan de guiar al toro o frenarlo si hay un incidente. En cada festejo se sueltan cuatro reses, por la mañana un toro y una vaca y por la tarde, a partir de las seis y media aproximadamente, otro toro y otra vaca, en cada festejo, tanto el día 24 como el día 7 de septiembre. Bueno, hay un recorrido que en su mayor parte está vallado, como veis en esta foto, un recorrido que va por el centro del pueblo, un recorrido circular de un kilómetro aproximadamente, con ese vallado, con puertas para acceso y para evacuación en caso de que haya algún tipo de problema. Y aparte, bueno, la medida básica que hay dentro del recorrido es la cuerda, que es la que, aparte de guiar al animal, en ocasiones, pues también está para frenarlo en caso de que haya algún incidente. La cuerda es llevada por unos mozos de cuerda, que llamamos Carcahuay, y son los encargados de que haya el menos riesgo posible. Luque ha valorado la repercusión que tiene la suelta de reses los dos días de su celebración, llegando a triplicarse la población de Carcahuay por la llegada de gente de otros pueblos de la subbética o vecinos del propio pueblo, que vuelven por la fiesta.